La idea es sencilla, es presentar la firma de un convenio entre la Consejería de Igualdad y Empleo y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. El fundamento de esta parte del convenio que hacemos con la Consejería de Igualdad y Empleo es sencillo, me permitís que explique dos líneas. El contenido del convenio, lo tenéis en la documentación, pero fundamentalmente hay una frase que se decía habitualmente por ahí hace muchos años de que lo urgente impide muchas veces hacer lo necesario. En estos temas de alfabetización o en estos temas de utilización de herramientas tecnológicas se ha estado haciendo en Extremadura durante mucho tiempo lo necesario, que era tratar de dar respuestas tecnológicas a las nuevas demandas de la sociedad y previendo lo que era el porvenir se hizo una apuesta tecnológica en la que Uber forma parte de expansión de esas herramientas y como digo eso se ha venido haciendo y eso se entendía que era lo necesario. De repente, por decirlo así, de repente surge un panorama económico y un panorama de desarrollo completamente distinto. Lo urgente que es, lo urgente es dar respuesta a lo que son problemas inmediatos. Ya no es tanto pensar en mañana o el pasado mañana, sino dar respuesta a los problemas inmediatos. Yo creo que este convenio viene a hacer una síntesis de esas dos cuestiones. Sigue pensando en que es importante dar respuesta a lo necesario y al mismo tiempo tenemos que dar respuesta a lo urgente que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Desde ese punto de vista, es el que se plantea este convenio, porque al final el objetivo, como pone en la documentación, es la búsqueda de empleo, la formación profesional, la gestión, importante el abaratamiento de la gestión y de los trámites documentales, el aprovechamiento de los recursos profesionales de la Consejería y el acceso a las ofertas públicas y privadas de empleo. Como estrella, por decirlo así, de este convenio, la alimentación por parte de AUPE y de los profesionales que trabajan en los nuevos centros de conocimiento y en el plan de organización, es la alimentación, la puesta en marcha y al día de la plataforma virtual del empleo. La plataforma virtual del empleo, la idea es promover el uso de esta plataforma donde una nueva herramienta se pueda encontrar o se pueda disponer de elementos para la búsqueda de empleo. Para este convenio, lo que está previsto por parte del SEPPE, el Servicio de Intervención Público de Empleo, es que aporte algo más de un millón y medio de euros y lo que hace AUPE es aportar toda su red de nuevos centros de conocimiento. Es decir, nosotros lo que aportamos es Capital Humano, más de 111 personas dedicadas a esta actividad. Aportamos lo que me parece que es fundamental, que es este escritorio, 42, creo, 45, perdón, 45 nuevos centros de conocimiento situados en todo el territorio extremeño. Aportamos una experiencia de más de 10 años, 10 años en concreto, en estas tareas del software, de la organización tecnológica. Y yo creo que lo que es más importante también para este convenio es que aportamos algo que nosotros iremos haciendo con cada una de las cosas con las que nos enfrentamos, que es la sintomatización de ese conocimiento, la publicación de las buenas prácticas, el devolverle a la sociedad esa experiencia que nosotros tenemos alrededor, en este caso, de la tecnología, de ese conocimiento, de la tecnología y de la importancia. Eso es, en síntesis, la tarea concreta, pues, como también tenéis aquí, AUPE, a través de ese centro virtual de empleo, y para que las talleres de actualización tecnológica para desempleados, talleres de búsqueda activa de empleo a través de las tecnologías, talleres de administración electrónica, y, por nada, de difusión, sensibilización de la ciudadanía alrededor de este curso, en este caso, uso eficiente de la tecnología para dar respuesta concreta a los problemas que tenemos hoy relacionados con la crisis y relacionados con la difusión de este tema.